Mónica Alvarado Gutiérrez, directora de Atención Ciudadana del Gobierno del Estado en Solidaridad, asegura que la demanda de apoyos en materia de alimentación y servicios de salud por parte de la ciudadanía se ha incrementado en los últimos días hasta en un 10%. La funcionaria manifestó que este incremento en la solicitud de apoyos tiene su razón en el incremento del precio de los productos de la canasta básica y la disminución del poder adquisitivo de las familias. Realmente, bueno, eso siempre va a estar, ¿no? La necesidad y el incremento en los costos, pues todo el tiempo se ve reflejado en que acude más gente a pedir apoyos, ya te digo, no económicamente, pero sí en otros aspectos. Sin embargo, y ante esta situación que es latente en muchas partes del país, no existe por parte de su área ningún tipo de programa de apoyo, esto por no contar con presupuesto que resulta del cambio de la administración. ¡Gracias!